...que hoy se están enfrentando con equipaciones que no son las suyas habituales. Aún así la pelea Origi para el Liverpool, le debo el color que vista porque marca un gol... ...para adelantar al Liverpool. En el minuto 58, la individualidad de Origi, que había sustituido a Starritz al inicio de la segunda parte... ...marca el equipo inglés, marca el conjunto de Jurgen Klopp. Buena la jugada, individual de Origi, el rebate ante paleta y el balón colocándolo al palo largo, Liverpool 1, Milan 0. Bueno, es un golazo, ¿no? Pero sube bien las características de Origi. No se ha visto en la repetición, la jugada completa viene de un pase largo. Prácticamente es de su propio terreno de juego del Liverpool, le gana la espalda en un nuevo...